Desde hace un tiempo la fundación de la cooperativa eléctrica Sexagal está llevando adelante un proyecto muy ambicioso que apunta a la creación de un hogar para adultos mayores de primer nivel en el departamento. Esto implica un desembolso de fondos muy importantes y están tratando de conseguirlos en el ámbito de la provincia y también de la nación. Hace pocos días el proyecto recibió un empujón muy importante por parte del Consejo Deliberante al haber sido declarado de interés social y departamental y además también ya se ha conseguido la donación de un terreno dentro de un predio de 6 hectáreas que pertenece a la cooperativa. Estamos ubicados en un terreno que parte del mismo en un futuro va a ser una residencia para adultos mayores. Es un proyecto impulsado por la fundación Sexagal a través de una comisión de trabajo que la componen donde hay una gran vocación y una firme convicción a llevar adelante este proyecto que tendría una capacidad final de 100 adultos mayores alojados y 30 en forma ambulatoria como lo que se llama hogar de día y que es un proyecto que se puede realizar en etapas, es decir, que puede empezar a funcionar antes de que esté finalizado totalmente. Desde el año pasado tuvimos la visita en una sesión ordinaria, una gente que está apoyando Sexagal, que más precisamente la fundación de Sexagal, nos plantearon en ese momento pidiendo a la banca del ciudadano que habían presentado un proyecto a nivel institucional. Aprobamos el proyecto declarado de interés social y cultural, este proyecto que para nosotros es muy importante. Creemos que se merece General Alvear un lugar para tener principalmente la gente de tercera edad, así que por tal motivo fue aprobado en forma unánime. Ya está el terreno, ahora se está trabajando en la parte técnica del mismo, como es estudio de suelo, apertura de calles y todas esas cuestiones. Y la importancia también que ha tenido la semana pasada en ser declarado de interés social departamental por el Honorable Consejo Liberante de General Alvear, lo que posiciona un poco más el proyecto de la fundación dentro de la sociedad alvearense. Nosotros le vamos a dar el apoyo tanto institucional como cualquier de los bloques que está compuesto el Consejo, así que hemos quedado en esta semana, semana que viene, a tener una reunión con ellos porque estaban por viajar a Buenos Aires precisamente con esta declaración para ver si conseguir una plata o un dinero o un subsidio para empezar a trabajar en esa obra. La idea surgió dentro de la fundación de referentes que tenemos en la misma. Se hizo una encuesta a través del ITU y gran parte de la sociedad nos mostró como una debilidad del departamento del tratamiento de los adultos mayores en cuanto a la tercera edad y también a lo que ya se está hablando en todo el mundo, la cuarta edad. Las expectativas de vida, gracias a Dios, van aumentando en todo el mundo y acá pasa lo mismo, por lo tanto hay que pensar en esas edades para un confort para esa gente.